Y con el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la C-C-C-C-C-Cumbia Carlos y Mía Ortiz Euclid Nueva York Puro sabor Bajé la guardia y me mostré con dolor Frías caricias, un huevo de amor Refriste sin explicación, espero que te trate peor Mataste mi amor, ya no te necesito Guarda tus lágrimas Lluvias de mentira No quiero nada de ti Estar contigo es un amor sin fin Jonathan La Sombra USA Las Estrellas del Éxito El Príncipe Echale Arturo Ortiz Bajé la guardia y me mostré con dolor Frías caricias, un huevo de amor Refriste sin explicación, espero que te trate peor Mataste mi amor, ya no te necesito Guarda tus lágrimas Guarda tus lágrimas Lluvias de mentira No quiero nada de ti Estar contigo es un amor sin fin Estrellas de la Cumbia